El Camino de la Tierra Adentro es un proyecto muy importante para el país, no solamente para Durango. Y en particular en Durango tenemos 19 de los 60 puntos del Camino de la Tierra Adentro, siendo el principal o el más desarrollado en la capital del estado con su centro histórico, que fue considerado dentro del itinerario cultural. Este itinerario cultural nos trae beneficios y hay que aprovecharlo. Es por eso que tenemos una reunión el día de hoy y el día de mañana, los 10 estados que integramos este itinerario cultural. Y es importante que nos pongamos de acuerdo entre todos y que lo trabajemos entre todos como un todo. Son 60 puntos a lo largo de 10 estados hasta llegar a Nuevo México, en Estados Unidos, porque esta denominación vino por todos los sitios, los 60 sitios, y todos somos responsables de todos los sitios. Entonces, justamente es lo que estamos tratando aquí de arrancar. Las primeras puestas de acuerdo entre los actores distintos de cultura, de obras públicas, de desarrollo económico, y sobre todo de turismo. Hay representantes de todos los estados, hay secretarios de turismo de 7 de los 10 estados, por ejemplo, vienen secretarios de obras públicas, de desarrollo económico. Entonces, eso ya te va diciendo de un gran compromiso. Bueno, aparte está el compromiso de la CONAGO, que es muy importante señalarlo, en el cual el gobernador del estado fue nombrado como coordinador del grupo de trabajo del Camino Relativo Adentro. Entonces, eso le da un pulso ya, un respaldo.